Del 28 de marzo al 4 de abril es la Semana Santa, por lo que el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero invita a la población a que celebren como corresponde y donde sea que se encuentren. Precisó que este año se van a realizar todas las celebraciones y con la participación del pueblo, eso sí, cumpliendo con todas las medidas. Hay sus diferencias y grandes como el año pasado, el año pasado se podían hacer las ceremonias, pero totalmente privado, en las iglesias sin el pueblo, etc. Mientras que este año sí se van a poder celebrar prácticamente todas las grandes celebraciones y no es solo misa, porque por ejemplo el Viernes Santo no hay misa, pero las grandes celebraciones de Semana Santa y con el pueblo, siempre con las medidas higiénicas y con las medidas del aforo, el distanciamiento y todo lo demás que se nos pide, pero se van a poder llevar a cabo todas las ceremonias de Semana Santa. Ahora, la importancia sí, pues ya la conocemos, lo que popularmente decimos es la Semana Mayor. Semana Mayor, ¿por qué? Porque se celebran los misterios más grandiosos de nuestra fe y por tanto es una semana que no podemos pasar inadvertida, que como cristianos estamos llamados a celebrarla intensamente y de la mejor manera posible. El obispo habló de que muchas personas ven la Semana Mayor como solo de paseo, cuando se debe tomar en cuenta el respeto y lo que representa la fecha. Invitó a la población a acercarse y participar de las celebraciones. Eso nunca estuvo contemplado en la mente del cristianismo. En la mente del cristianismo la Semana Mayor fue de absoluto respeto en el sentido religioso y en el sentido de las ceremonias que se celebran, porque es celebrar nuestra propia fe. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues que no podemos decir que todo el mundo es cristiano, porque en general la gente no es cristiana y entonces ya no le puedes pedir que celebren como celebraban tus abuelos o bisabuelos, claro que no, o como se celebraban en la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es diversión o paseo, en fin, lo que sea. No estaría tan malo la idea de un paseo o de un poco de sana diversión, no. Lo malo es cuando me olvido totalmente de las celebraciones religiosas y después puedo decir que no, no, yo soy un gran católico, soy un gran católico, soy un gran cristiano, pero realmente estoy viviendo la Semana Santa como pagano, no tengo ninguna idea de lo que es celebrarla como cristiano. Monseñor dijo que debido a las situaciones económicas que se están presentando por la pandemia, muchos buscan moverse para buscar ingresos, por ello considera comprensible que salgan, eso sí, pide a los católicos que celebren con respeto lo que significa esta Semana Santa, donde sea que estén. El gobierno puede buscar sus cosas, los comerciantes buscan también rehacerse económicamente, la gente está teniendo un poquito más de libertad y entonces, claro, que se mueve y va más y viaja más y todo el mundo está deseando, por eso es que hasta un cierto punto es comprensible que muchos se vayan y pasen, pero lo malo no es eso, lo malo es que te olvides que aunque fueras allá, vas allá viendo a ver cómo desde allá vas a celebrar la Semana Santa dignamente. Si te vas allá y no te importa nada la semana que estamos celebrando, quiere decir que conciencia de cristiano no tienes para nada, y conciencia de católico no tienes para nada. Mencionabas algo que me dijiste antes de la cuestión de las procesiones que no se pueden tener este año, es muy importante que la gente recuerde que las procesiones no son parte esencial de las Semanas Santa, si uno piensa que sí, no, no, las procesiones son devoción popular, no parece bien, pueden ayudarte a atender mejor las celebraciones de la iglesia, en fin, etc. Pero, pero no, no, eso no, no, no es lo que la liturgia celebra, lo que se celebra en el templo litúrgicamente, eso es lo importante y lo esencial, lo que está prescrito como obligatorio. Procesiones, pues se ayudan, sí, a veces distraen más que otra cosa, pero en fin, estaría bien el día que se puedan hacer, por ahora, por este año, no se podrán hacer. El obispo manifestó que lo importante es seguir la palabra de Dios y meditar los ministerios. En ese caso, buscas cómo celebrarlo en tu propia casa, o siguiendo las ceremonias por televisión o por redes sociales, buscas cómo recurrir a la palabra de Dios, cómo hacer silencio, cómo meditar esa palabra para meditar los misterios que estamos celebrando, por ejemplo, los misterios de la pasión. Es decir, haces un esfuerzo, aunque no puedas ir al templo. Hay quienes no pueden, por salud, por edad, por lo que sea. Ah, pero hay un esfuerzo serio por vivir esos días de forma consciente y responsable. A quien no le interesa, no le interesa. Ese se va y va a pasear y a gozar y a aventurar, pero lo que es la Semana Santa, para él o ella, va a tener muy poco. Esa es la pena. Y nos estamos olvidando que allí está nuestra propia salvación. Ah, pues ahí está también nuestra propia condenación, porque podemos adquirir la fuerza de la salvación o debilitarnos hasta el punto de estar casi muertos en vida, ¿verdad? Esa es la tristeza de muchas personas. Monseñor Garil Enrique Montero invita a reflexionar sobre la importancia de la Semana Mayor.